hola yo soy Jeka y les traigo el vídeo que muchos me habían pedido desde que se enteraron que compré esta colección de esmaltes así que si quieres ver todo sobre ello vamos a comenzar y ya en mis historias de instagram que si por cierto no me sigues aquí te dejo mi usuario para que vayas a hacerlo allá les conté que me compré las dos colecciones que recién ha lanzado Jelic que son de esmaltes pasteles tanto regulares como de estampado ya les traje el vídeo de una marca una mani con esos esmaltes regulares y en esta ocasión les voy a presentar entonces la reseña de los que son para estampar antes de comenzar con todo eso recuerda suscribirte al canal activar la campanita para recibir notificaciones de vídeos nuevos cosa que ocurre todas las semanas entonces aquí tenemos la colección de esmaltes para estampado también les reseñé aquí en el canal la primera colección que probé de ellos para estampar una colección neón súper bonita que les va a estar saliendo por aquí en esquinita también y como pueden ver se trata de 7 tonos a continuación vamos a hacer entonces swatches de cada uno de los tonos uno al ladito del otro comenzando por este tono amarillo que está muy bonito está muy pastel se me gustó bastante y después del amarillo tengo para mostrarles este que es como naranjita y también está muy bonito está muy como vibrante quizás con las luces pierden un poquito aquí en la cámara pero en persona se ve bastante vibrante este otro es el rosadito está bien bajito de tono bien pastelito la verdad no tenía ningún tono como este y por eso me gustó bastante a continuación está por supuesto mi tono favorito el morado el cual siento que se parece muchísimo a mi favorito de balmy que siempre lo ven que lo uso en mis vídeos y luego tengo este azul que también está bastante vibrante al igual que el morado y después tengo por aquí el verde citó de la línea que yo más bien lo veo tirando como al menta al turquesa y por último por haber comprado la colección completa venía un esmalte como de regalo como de bono y es este que es en un tono más neutral un poco más vainilla y esta es entonces la colección completa todos los swatches realizados y si me preguntan mis favoritos así a primera primera vista es la primera vez que los utilizo tengo que decir que el morado fue el que más me llamó la atención y también este coral yo lo voy a llamar coral pastel porque en realidad tira más hacia el coral que hacia el naranja y eso fue algo que me gustó mucho es un tono muy único no tenía nada parecido a esto no es digamos naranja no es melocotón es un coral pastel precioso también tengo que decir que me llamó la atención el azul y esos fueron mis tres favoritos así a primera vista ahora lo que me están viendo hacer son swatches de los mismos colores pero esta vez comparándolos con los esmaltes regulares pasteles de jelly que les presenté en el vídeo anterior allí ya pueden ver algunas diferencias por ejemplo el naranja es más oscuro en la de esmaltes regulares pero el rosado es más opaco en la de esmaltes para estampado también sucede lo mismo con el morado es más clarito en la línea de esmaltes regulares lo mismo pasó con el azul y cosa contraria va a ocurrir a continuación cuando les pruebe el verde pues se van a dar cuenta que es un poquito más intenso en la línea de esmaltes regulares y por último por haber comprado esa colección también completa que ya les dije que pueden pasar a ver en el otro vídeo también me dieron un tono extra que en este caso es un poquito más blanquecino que el de estampado aquí tienen entonces los 14 tonos completos de todos estos pasteles que ha lanzado jelly como les decía pueden ir a ver el vídeo anterior para que se den cuenta más o menos de cómo estampan aquellos esmaltes que son esmaltes normalitos estos en cambio que voy a estar probando hoy son directamente para estampados están hechos para ser más pigmentados más intensos así que esto es lo que vamos a hacer a continuación y vamos a probarlos uno por uno y por supuesto para hacerlo voy a poner un poquito de esmalte blanco por aquí en mi mat de silicona y como es costumbre también inmediatamente al lado voy a poner esmalte negro mientras eso se seca les voy presentando entonces el primero de los esmaltes que va a ser puesto a prueba y será el moradito por ser mi favorito voy a utilizar este primer diseño para ponerlo a prueba y acá pueden ver cómo levantó enterito acá lo estoy poniendo entonces sobre el esmalte blanco y la verdadera prueba siempre viene cuando lo ponemos encima del esmalte negro el estampado la recogida queda muy muy bien pero lo que más me impresionó es cómo cubre el negro por completo el esmalte que sigue es mora azul y vamos a ver entonces con otro diseño de la placa otro diseño distinto cómo levanta este color y como pueden notar súper súper opaco este era un diseño muy interesante porque tiene más espacios negativos que figuras o que flores en este caso y fíjense cómo se ve encima del esmalte negro allí les mueve un poquito el más de silicona para que lo note súper opaco a continuación vamos con este todo lo que es el turquesa yo no me atrevería a llamarlo verde a pesar de que se llama el limón a mí se me hace un poquito más menta un poquito más turquesa y levanta así de esta forma estamos viendo en los tres esmaltes que llevamos resultados muy opacos que incluso tapan el color negro que es lo más oscuro que nos podemos poner en las uñas así que vamos hasta ahora súper bien el siguiente en pasar a pruebas va a ser banana y para este quise utilizar un diseño que le diera un poquito de reto porque como ven aquí estas florecitas tienen bastantes hilitos son como dientes de león y tienen bastantes detallitos al final y se levantaron perfectamente los van a notar mucho mejor cuando los estampes sobre negro fíjense el montón de pelitos que tiene cada una de las florecitas y quedaron espectaculares el que sigue va a ser melocotón que a pesar de llamarse así yo sigo insistiendo que es un como un coral pastel me parece espectacular un tono súper único y acá pueden ver que levantó perfecto por supuesto al ser así como que brillante encima del blanco no se va a notar mucho pero estampó súper bien sin embargo ya van a ver que con el negro se va a notar muchísimo el color de este esmalte y se ve bellísimo el que sigue va a ser entonces el tono rosado que en esta ocasión se llama fresa y este también lo probé con un diseño distinto tomé estas florecitas que tenían así como trazos delgaditos y trazos gruesos y así quedó sobre blanco es un rosado bebé muy muy clarito se parece así como a la imagen también de mi canal súper súper bajito de color pero bastante pigmentado y por último tenemos el tono exclusivo que te dan si compras la colección completa y este se llama vainilla este también me parece un color interesante porque fíjense que tengo tiempo buscando un esmalte de este color y no he encontrado nada parecido y voy a usar entonces este aunque sea de estampado como base en una manicura que me quiero hacer y acá tienen entonces como estampo incluso sobre negro y estos fueron entonces los siete tonos pasteles de gel y que me faltaba por mostrarles la colección directamente para estampado creo que no tengo nada más que decir todo lo vieron ustedes excelente pigmentación son de los mejores esmaltes de estampado que he probado y lo único que tengo negativo por decir es que es una verdadera lástima que sólo se puedan conseguir en colombia de verdad son buenísimos ustedes lo vieron en pantalla como quedaron todos esos swatches sobre negro no tuve nada negativo que decir ni ningún pero que ponerle a ninguno de los tonos tonos muy bonitos interesantes incluso algunos ni siquiera los tenía en mi colección así que estoy bastante contenta con esta compra tanto como la anterior si te gustó este vídeo déjame tu dedito arriba no te olvides de suscribirte al canal activa la campanita para recibir notificaciones y ya sabes que yo soy jeca y nos vemos en el próximo un saludo